hoy es 21 de junio hoy se celebra un año nuevo andino amazónico y del chaco el hemisferio sur del planeta más específicamente en américa del sur cada 21 de junio durante el solsticio de invierno y con la noche más larga del año celebramos el surgimiento del nuevo sol y el inicio oficial de la temporada de invierno el principal acontecimiento en esta celebración biocentrista también conocido como machac mara en idioma aymara se da cuando al amanecer del día salen los primeros rayos del sol y ahí se alzan las manos en dirección al sol para rendirle tributo a la madre tierra pachamama por su bondad fértil en la cosecha al sonido del inti raimi o fiesta del sol los principales países que realizan esta tradición son el estado plurinacional de bolivia perú ecuador argentina chile y colombia y a soropay